Después de un largo recorrido, los funcionarios del área de desarrollo social de la Municipalidad Distrital de Nueva Requena llegaron al caserío Belén de Judá con la finalidad de constatar las instalaciones de los paneles solares que dotará de energía eléctrica y que permitirá a los moradores del lugar realizar sus actividades con luz eléctrica en sus domicilios. Nos encontramos en el caserío Belén de Judá. Nuestra presencia acá es para constatar las instalaciones de los paneles solares que se estaba desarrollando este proyecto juntamente con la empresa privada ADB Ecosolar. El subgerente de desarrollo económico de la Municipalidad de Nueva Requena, Víctor García Sandoval, mencionó que este proyecto de luz eléctrica a través de la instalación de paneles solares es muy útil y favorable para el desarrollo de Belén de Judá en Nueva Requena. Este proyecto que se ejecutó, que se desarrolló en esta zona, va a ser muy útil y muy favorable para el desarrollo social de la población. Tal es así que va a poder los niños desarrollar sus actividades como las tareas, por ejemplo, en las noches. Van a poder utilizar energía fotovoltaica de 12 voltios que hoy por hoy en el mercado nacional podemos encontrar artículos, artefactos que ya funcionan con esta energía renovable. Por su parte, el presidente de la Junta Vecinal de Belén de Judá manifestó que es la primera vez que cuenta con energía eléctrica y que por años esperaron este interesante proyecto que ahora se hace realidad gracias a la gestión del alcalde de Nueva Requena, Gilder Pinedo Pinedo. Para nosotros como población aquí dentro de Belén de Judá, para nosotros es muy importante que tanto nosotros deseábamos tener esto y agradecernos, agradecer a la municipalidad por el convenio que ha hecho con la empresa privada y desde aquí, en nombre de nuestra población, darles el agradecimiento al doctor Gilder, quizás por el esfuerzo de que no se hacen ajenos a nuestras necesidades y nos están apoyando de alguna u otra manera. Es muy importante para que nuestros niños quizás puedan estudiar en las noches sus tareas que hacen y quizás ahora sí, quizás estamos bien agradecidos y nuevamente le vuelvo a recalcar el agradecimiento al doctor y a todos que trabajan en equipo en nombre de Belén de Judá. Del mismo modo agradeció infinitamente a los funcionarios de la Municipalidad de Nueva Requena por haber llegado a su caserío y ver las necesidades que tiene el pueblo de Belén de Judá. Y agradecerles, agradecerles infinitamente porque no es fácil llegar aquí a este caserío y siempre le he dicho al contador de agradecimiento enorme porque han hecho un tremendo esfuerzo para estar aquí y agradecerles. Muchas gracias.